¡Vamos a aperturar el paso a la Unidad Legislativa de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de Madrid! ¡Vamos a aperturar el paso a la Unidad Legislativa de la Comunidad de la Comunidad de Madrid! ¡Vamos a aperturar el paso a la Unidad Legislativa de la Comunidad 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 de Madrid! ¡Vamos a aperturar el paso a la Unidad Legislativa de la Comunidad 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 de Madrid! ¡Vamos a aperturar el paso a la Unidad Legislativa de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad! Con maestros comprometidos con la educación y la formación integral de los estudiantes alcanzando el prestigio de los conocimientos hacia los hombres. A la delegación que hizo su paso rindiendo homenaje a Bolivia en estos 199 años de vida. De esta manera la unidad educativa Sebastián Pagador Número 2, actualmente la unidad educativa que está dirigida por la licenciada Silvia Frecón Choque, cuenta con más de 700 estudiantes que van destacando en diferentes ámbitos, como el ámbito científico, cultural, deportivo y una prestigiosa banda musical, cuya nominación no solo con su memoria, sino también inspira a los estudiantes de las generaciones venideras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!